El popular dúo musical Jessie Joy está de luto pues hace poco falleció un ser querido para los hermanos Huerta, lamentablemente no pudieron despedirse de éste. A través de las redes sociales los hermanos originarios de la ciudad de México compartieron que su tío Alberto falleció desde luego esta situación causó gran tristeza en los cantantes, además de que según lo explicado por ellos no pudieron darle el último adiós. Descanse en paz querido tío Alberto, gracias por tanto, escribió Jessie Huerta en sus redes sociales. Asimismo utilizó su cuenta para invitar a sus seguidores a aprovechar cada momento que tengan con las personas que aman y abrazarlos siempre que tengan la oportunidad. En tanto, Joy Huerta, quien es la vocalista principal del dúo, publicó un mensaje en el que expresó el dolor que le dejó no poder despedirse de su tío. No me pude despedir, me quedo con el fuerte abrazo de la última vez que nos vimos, con todo el amor que le enviaste a mis bebés y a mi esposa, con el enorme deseo de que pudiéramos ir al parque tan pronto se presentara la ocasión, escribió la famosa cantante.